Galilea Montijo sigue sin perdonar a su papá por tener dos familias. Ella ha dicho que no los conoce, pero nos enteramos que el señor se reunió con varios de sus hijos y aunque la conductora estuvo invitada, no quiso ir al encuentro. Hace unos días, José Eduardo Derbez anunció que después de cinco años de noviazgo había terminado con Bárbara Escalante porque la encontró engañándolo con otra mujer. Aunque todo parecía que iba bien con la salud de Memo del Bosque, lamentablemente nos enteramos de que el cáncer le regresó y ahora más agresivo, pues además le detectaron linfoma de Hodgkin y otro tipo de cáncer. Hace unos días trascendió en redes que Celia Lora había sido arrestada en Playa del Carmen por alterar el orden público y tratar de abrir autos ajenos. Sin embargo, fue TV Notas el único medio que estuvo presente y estas son las imágenes exclusivas. Recuerda que hoy es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.